No me di mis pasos y callentos presos No me di mis pasos y callentos presos Pero fue en tu vida una diversión No me di mis pasos y callentos presos No me di mis pasos y callentos presos No me di mis pasos y callentos presos Pero me sigue de nuevo y con la misma piedra En cuestión de no es un mal de ganar Porque es bien sabido y el amor no te queda De cualquier manera que me cayó No me sé de nuevo y con la misma piedra En cuestión de no es un mal de ganar Y de la ría cura sobre mi cuerpo le quedaba Yo me sé de nuevo y con la misma piedra ¡Sí! ¡Gracias! ¡Esa palmeta! ¡Pa! 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 ¡Sí! ¡Pa! 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 ¡Ajá! Ya viene Víctor Malabuco. Travesé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de borras, nunca lo llaman. Porque es bien sabido que lo que por el corazón De cualquier manera diré que llora. Travesé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de borras, nunca lo llaman. En cuestión de borras, nunca lo llaman. Pero travesé de nuevo y con la misma piedra. Travesé de nuevo y con la misma piedra. En cuestión de borras, nunca lo llaman. ¡Bravo!